¿Qué tal, amigas? Esta es la tercera clase del taller de tapices y telares de Cerrillos, que organiza la Asociación Cultural Municipal de la Municipalidad de Cerrillo, cuyo presidente es don Arturo Aguirre, el señor alcalde. Bueno, yo me voy a sacar la mascarilla porque estoy solo grabando, pero por favor, cuando salgan ustedes, no se la saquen. Hemos terminado la pieza, ¿no es cierto? Aquí está terminada la pieza. Y ahora tenemos que tratar de sellarla. Con la misma trama, tomamos cuatro, hacemos un lazo, tiramos, tomamos cuatro lanas, hacemos un lazo, tiramos y se transforma en nudo. Por supuesto que podemos tomar dos, podemos tomar seis máximo, pero cuatro es lo conveniente, cuatro, cuatro hebras, giramos la lana, la pasamos por abajo, eso es un lazo, se dan cuenta, y cuando tiramos se transforma en nudo. ¿Para qué? Para que no se nos deshilache cuando nosotros empecemos a sacar la pieza. Cuatro, lazo y se transforma en nudo. Tomamos cuatro, levantamos, pasamos la lana por abajo, hacemos el lazo y amarramos. Cuatro, cuatro y estamos sellando. Esto es lo que yo les propongo. Ahora, si ustedes inventan otro tipo de lazo nudo, o nudo lazo, que les permita, por supuesto que también es válido. Como también es válido, por ejemplo, hacer acá, o agarrar una máquina de coser, lo que tenemos que evitar que se nos deshilachen. Aquí el nudo jugó con nosotros. Cuando terminamos, repetimos, lo hacemos dos veces. Y ahí tenemos sellada la parte inferior. Y lo mismo hacemos con la parte superior. También con una lana vamos sellando. Es decir, sellamos la parte superior y la inferior. Y luego de eso, sacamos la tela. Donde tenemos el nudo la podemos cortar. Y luego de eso, vamos levantando y sacando. ¿Se dan cuenta? Para eso es el clavito con cabecita que nos impide que podamos, que se nos salga. Con harto cuidado. Aquí tenemos que cortar porque hicimos un agregado ahí. Acá también hicimos un agregado, cortamos. No es conveniente, exceptuando que queramos cambiar de lana, hacer estos agregados. Pero como esto sería la parte inferior, por ejemplo, que serían flecos, no nos altera en absoluto el producto final. Lo sacamos. Esta es la parte que entrecobilla. Va a costar un poco. Hay que tener cuidado de no pasar a llevarse los dedos con los clavos, porque indudablemente eso puede provocar un pequeño daño. Pero es un pequeño daño, daño. Y hemos sacado una parte. Y ahora vamos a la segunda parte. Y es más fácil, porque solamente hacemos la parte superior. Aquí también hemos añadido, cortamos. Acá hemos añadido, cortamos. Aquí. Y tenemos la pieza de telar tejido. ¿Se dan cuenta? Bien. Sacamos el telar. Y le puedo decir que en este tejido se han cometido muchos errores. No es lo perfecto. Se ha flautado. No tanto, pero sí se ha flautado. Eso se lo reitero y lo repito. Es solamente tensión de mano cuando tramamos, cuando pasamos la lana. Después, hemos tenido acá un problema. Hemos hecho una curva que fue accidental. Y para llegar al recto tuvimos que dejar un espacio sin tejer. Entonces, las pifias no pueden existir. Uno decide que este tejido sea en forma circular ahí. No que sea un accidente. Y luego de eso, si ustedes revisan, hay partes en que yo no he metido bien la aguja. Y por ende, entonces, el tejido ha sido disparejo. En el primer trabajo, indudablemente, que todos estos errores van a surgir. La gracia después es estudiar los errores y en el segundo tejido tratar de no cometerlos. Y ya tenemos. ¿Qué hacemos con estas lanas? Las cortamos. Tan simple como es. Como ya está amarrado, nada se nos va a desarmar. Nada. Y tenemos ese lado absolutamente sin lanas. Aquí también la podemos cortar. La podemos cortar. Vamos a dejar eso para dar una pequeña otra solución. No solamente cortar, sino que una segunda solución. Tenemos la pieza de telar y queremos, entonces, transformarlo en un mural y en un tapiz. Lo importante es que tuviéramos el diseño. En este caso, una iglesia. Y para eso tenemos que preparar la tela que vamos a colocar o vamos a pegar acá. Preparar la tela significa evitar que se nos deshilache. Evitar que se nos deshilache. Por lo tanto, para evitar eso, tenemos dos porciones de agua, una porción de cola fría, revolvemos hasta que se haga una pequeña pasta. Y por el lado, por un costado, lo cubrimos la tela con esta mezcla de agua fría con cola fría. Y así tenemos una tela que tiene una textura que nos permite componer una figura. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo facilidad de manejar la tijera y poder componer una figura que me sirva para llegar al ideal del diseño. Ahí estamos, terminando. Esto ya está trabajado con esta mezcla de cola fría y agua. Y podemos pegar una imagen. En esa tela, en esta otra tela, en las telas que nosotros consigamos, como también géneros, pequeños géneros que nos permitan hacer figuras con algún color. En la próxima clase vamos a empezar justamente a armar un mural, paso por paso. Muchas gracias. ¡Gracias!